Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de primero, segundo de ESO sobre números enteros donde seguimos avanzando en las operaciones. En los vídeos anteriores que hemos hecho hasta ahora nos hemos centrado en las sumas y restas, multiplicaciones y divisiones, pero viendo las operaciones por separado. En este caso este es el primer vídeo donde voy a mezclar todas estas operaciones en una misma operación, en lo que llamamos operaciones combinadas. Entonces aquí pueden aparecer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, paréntesis, corchetes, potencias, raíces, todas las operaciones que conocéis. Entonces muy importante siempre las operaciones combinadas es el orden que hay que seguir a la hora de operar y es el orden que tenemos aquí apuntado. En primer lugar haremos paréntesis y corchetes, luego potencias y raíces, si las hay, multiplicaciones y divisiones y finalmente lo último que se hacen son las sumas y las restas. Este orden es muy importante que lo sepáis y más importante todavía que lo sepáis aplicar. ¿Por qué insistimos mucho en esto? Pues fijaros, esta jerarquía de operaciones se utiliza en todas las operaciones de todos los tipos de números que conozcáis. Pasaba con números naturales, pasa con números enteros, pasará con fracciones, con decimales, con todos los tipos de números que trabajéis en matemáticas. Y es muy importante porque aquí se cometen muchas veces muchos errores. Por ejemplo, el más sencillo de todos, un error muy tonto que a veces cometéis es el siguiente. Fijaros, imaginaros que tenemos una operación como esta. ¿Vale? Entonces, lo natural, lo natural sería por nuestra parte pensar que esta operación se podría hacer haciendo 3 más 2, 5 y 5 por 6, 30. ¿Por qué sería lo natural? Porque nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿vale? Sin embargo, la jerarquía de operaciones no dice eso. Dice que en primer lugar habría que hacer la multiplicación, de forma que me quedaría 3 más, y ahora al multiplicar 2 por 6, 12, y 3 más 12 sería 15. ¿Entendéis? Primero haríamos la multiplicación y luego la suma, aunque aparezca escrita al revés, ¿vale? Esta suma solo se podría hacer antes si viniera entre paréntesis, ¿vale? Si viniera la operación así, sí que haría antes la suma. Pero no porque sea una suma, sino porque es un paréntesis. Si una operación entre paréntesis, según dice esto, tiene más prioridad que una multiplicación, ¿vale? En este caso sí que sería 5 por 6, 30, que como veis dan cosas diferentes. El orden importa y mucho, ¿vale? Así que eso lo tenéis que tener en cuenta siempre a la hora de hacer operaciones combinadas, ¿vale? Pues bien, nos centramos ya en las operaciones que tenemos en este vídeo. Fijaros. Tenemos la primera, tenemos 5 por menos 4 más 2 por menos 3. Si os dais cuenta, aquí tengo una multiplicación, tengo una suma y una multiplicación. Fijaros en todas las operaciones que tenemos en este ejercicio que los paréntesis no indican jerarquía de operaciones. Me explico. Dentro de todos estos paréntesis no hay operaciones, solamente hay un número. Y estos paréntesis están porque recordad que no pueden aparecer dos signos juntos. Estos paréntesis, por ejemplo este de aquí, sirve para separar este menos de esta división, ¿vale? ¿Está claro? Entonces, nos centramos ya en la primera. Repito, tenemos una multiplicación, una suma y una multiplicación, ¿vale? La jerarquía de operaciones me dice que tendré que hacer antes estas multiplicaciones antes que esa suma, ¿vale? Por tanto, me quedará 5 por menos 4, que eso vale menos 20. Más por menos, menos. Recordar el criterio de signos, ¿vale? Y aquí fijaros, aquí leo más 2 por menos 3, más por menos, menos, ¿vale? Y me quedará así, ¿vale? Más por menos, menos 6. Entonces me queda finalmente menos 20 menos 6, como los dos son negativos, los sumo y pongo el signo que llevan, signo menos, menos 26. ¿Está claro? Vale, en la siguiente tenemos aquí la división que tendré que hacer en primer lugar y también esta división, ¿vale? Esta resta no la puedo hacer, la resta de estos dos números. Tengo ahí dos divisiones que tengo que hacer en primer lugar. Por tanto, 20 entre menos 5, eso vale menos 4, ¿vale? Y aquí ahora leo menos 8 entre más 2, menos entre más es menos y me quedará 8 entre 2, 4 y finalmente menos 4, menos 4, menos 8, ¿vale? Venga, la siguiente tenemos aquí esta multiplicación que hay que hacer, esta también y esta también, ¿vale? Entonces, 2 por menos 8, menos 16, ¿vale? Menos 3 por menos 7, menos por menos, más, ¿vale? Más 21. Y menos 4 por más 3, menos por más, menos, multiplicar me queda así, 12, con el menos de delante. Vale, y ahora ya pues me quedan positivos negativos, puedo operar de izquierda a derecha, esta no cuesta mucho de ver, ¿vale? Menos 16 más 21, eso vale, más 5, ¿vale? Y más 5, menos 12, menos 7. Es el resultado de esta operación, ¿vale? Venga, la siguiente. Lo mismo, hago primero esa división, luego esta multiplicación y esta división, ¿vale? Y mucho cuidado con los signos. Venga, 6 entre más 2, eso vale, más 3, ¿vale? Más 5 por menos 3, menos 15, ¿vale? Y menos 12 entre menos 4, menos entre menos, más. Por tanto, me quedará más 3, ¿vale? Operando de izquierda a derecha, por ejemplo, más 3, menos 15, eso vale, menos 12, ¿vale? Y menos 12, más 3, menos 9, ¿vale? Venga, seguimos. En la siguiente tenemos esta multiplicación, que tendré que hacer en primer lugar, y esta multiplicación también, ¿vale? Por tanto, multiplico menos 8 por más 2, esto vale, menos 16, ¿vale? Menos por más, menos. Este más lo copio, ¿vale? Lo copio. Y ahora me calculo esta multiplicación. Menos 5 por menos 3, ¿cuánto es? Menos por menos, más, es decir, más 15. Y fijaros que no puedo juntar estos dos signos, por tanto, aquí tengo que poner un paréntesis, ¿vale? Este más, recordad que es este de aquí, y este más es porque menos por menos es más, ¿vale? Venga, el siguiente paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Podemos hacer esto ya directamente? No, no me gusta que hagáis eso. Cuando tengamos un paréntesis, como este, lo que hay que hacer es romperlo antes de operar, ¿vale? Entonces me queda menos 16, por el criterio de signos, más más, es más, por tanto aquí me quedará más 15. Menos 16 más 15, menos 1, ¿vale? Venga, y la última tenemos. Hacemos esta multiplicación por aquí, esta división, y esta multiplicación, ¿vale? Por tanto, me queda menos 2 por menos 9, menos por menos, más, más 18, más, menos 24 entre menos 3, menos entre menos, más, es decir, más 8, que lo pongo entre paréntesis, ¿vale? Este menos lo copio, y aquí ahora me queda menos 6 por menos 4, menos por menos, más, más 24, que lo pongo otra vez entre paréntesis, repito, por no juntar esos dos signos, ¿vale? Venga, el siguiente paso que vamos a hacer, romper este paréntesis y romper ese paréntesis, ¿vale? Por tanto, me va a quedar más 18, por el criterio de signos, más más, que es más, es decir, más 8, menos más, que es menos 24, ¿vale? Operando de izquierda a derecha, por ejemplo, 18, más 18, más 8, eso vale, más 26, más 26, menos 24, ¿vale? Más 2, ¿vale? Y por tanto ya la tendríamos hecha, ¿vale? Pues nada, pupilos, hasta aquí sería la parte del vídeo que a mí me toca, y como siempre, para practicar, te propongo que hagas operaciones combinadas de números enteros que ves en la siguiente imagen. Pupilos, hasta aquí sería el vídeo de hoy, espero que lo hayáis entendido todo perfectamente, y si es así, como siempre os pido, por favor, like al vídeo, compartir, suscribir, y dejar las dudas que te caen en los comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, chao. ¡Gracias!